hoy cristian nos trae el webinar amplia tu zona de confort la clave de la transformación digital y bueno es que pasa algo muy común el día de hoy anteriormente se decía sal de tu zona de confort pero es que ya hoy día eso no funciona porque es que en la actualidad es un proceso tan dinámico que debe ser continuo e infinito es decir no es solamente salir sino mantenerse permanentemente dentro de la zona de confort pero ampliándose con continuamente entonces bueno sin más que agregar quiero introducir a nuestro especialista internacional del día de hoy a cristian está en inculcar cristian es un reconocido experto en transformación digital y estrategia organizacional es socio fundador de state consulting y work commons cristian cuesta con más de 25 años de experiencia ayudando a organizaciones a adoptar un nuevo de mindset un nuevo mindset perdón diseñar e implementar estrategias para crear valor sostenible en mercados emergentes y además ha liderado múltiples proyectos innovadores a nivel nacional e internacional cabe destacar también que cristian es un gran investigador nato que tiene diversos títulos académicos incluyendo phd en innovación ciencias sociales y un post phd en ingeniería de proyectos sin más que agregar pues dejó el mando o nuestro compañero cristian gracias allen y también gracias andrea y stefani por el apoyo desde desde la parte logística y allen también por la presentación y desde la dirección ejecutiva de rubicón también a la presidencia actual de de atleti y al directorio de atleti por por haberme invitado a participar y ser parte de rubicón como miembro del consejo consultivo y ya entrando en materia tal como dijo allen hay muchas temáticas hoy en día que debemos mirar al futuro desde mi perspectiva profesional muchas cosas cambiaron cuando vino la pandemia pero no quiero caer en la retórica clásica de vino la pandemia el mundo los cambios no hizo mejores sino la si no quiero comentar un dato la unesco la unesco eh cuando iba avanzado un año la pandemia hizo un pequeño estudio y se dio cuenta que cuando vino la crisis de la pandemia ya eh no hablemos de la crisis sanitaria sino que la crisis psicológica de quedar encerrados en casa eh que afectó más el estar encerrado que la posibilidad de enfermarse se dieron cuenta el año después que cuando vino un poco la apertura salir de la calle comunicarnos conversar salir de compras etcétera muchas personas que en redes sociales es se vanagloriaban por ejemplo de decir que ahora en la pandemia al no haber vehículos se podía ver el cielo cuando viene la apertura esas mismas personas salieron en sus automóviles a sitios turísticos y empezaron a viajar y se contaminó todo o no entonces esto de cambiar es un tema muy delicado porque todos decían estamos cambiando pero cuando viene un momento de volvamos a antes pues volvimos a lo de antes ya y eso llevó a que las organizaciones se empezaron a preocupar por una serie de temas y me llevó a plantear esta charla que ya comenzaré a compartir eh del día de hoy que la he llamado amplía tu zona de confort porque una cosa que surgió fue que también muchas empresas hablaban de sal de tu zona de confort enfrenta la pandemia saliendo tu zona de confort la frase no es nueva sino que básicamente es una frase que venía muy bien a muchos directivos porque necesitaba que esos trabajadores siguen trabajando y muchos dueños de empresas también les venía bien decirse las sugerentes porque así no tenía trabajando a mí me tocó darle un apoyo inicialmente era un coaching yo no soy coach pero se llamaron coaching pero que en realidad fue un proceso a una empresa en la cual tuvimos que trabajar con personas que eran imprescindibles de la organización estoy hablando de una empresa muy grande pero solamente setenta personas de toda esa organización que era de algunos miles de trabajadores y directivos eran los imprescindibles es decir si uno de ellos se enfermaba o se moría algo pasaba en el negocio había antes de vicepresidentes hasta empleados de muy bajo escalafón pero todos eran útiles y la empresa hizo ese estudio tal es así que las personas que eran parte de esta este coaching o este acompañamiento o este entrenamiento en pandemia se pusieron más estresados al saber que eran parte de este grupo o sea es decir los estaban cuidando porque no querían que se enfermaran y mucho menos que tuvieran deceso lo cual por intentar ayudar se generó más estrés entonces a veces las empresas cometemos esos errores ya de que por querer hacer las cosas termino estresando yo vengo del mundo de la innovación y no hay nada más estresante que forzar a la gente a innovar a la gente las asesinamos cuando le decimos que tienes que innovar hay que innovar y eso lleva a entender un poco mejor en la segunda parte de del nombre de esta conferencia de hoy que la clave de transformación estratégica hoy en día es ampliar las zonas hecha esta introducción voy a hacer esta presentación la presentación está basada en dos cosas primero no hay nadie hablando de este tema y muchos dirán que aburrido un señor que hablar de orían bueno todos los consultores son teóricos cuando llegan a una empresa los consultores y con esto también quiero empezar a meternos en materia y quiero romper quiero romper mitos para poder hacer bien esta presentación por ejemplo cuando llega un consultor en empresa dice yo soy un señor aplicado o una señora que viene con las cosas prácticas pero cuando empiezan a explicarte lo que te cuentan es una reflexión de experiencias pasadas que tampoco sabemos si han sido exitosas o no pero impresionan pero cuando reflexionan te la convirtieron en teoría yo dice es que cuando yo hice esto y apliqué esto funcionó y cuando no empieza a funcionar le echamos la culpa al cliente y decimos es que no tiene dinero es que usted no cambia entonces lo que yo voy a hablar es desde la reflexión tanto aplicada como teórica porque así funciona la ciencia y porque el día de mañana y lo está demostrando hoy en día las empresas la prácticas la prácticas la base del futuro tenemos que empezar a pensar distinto y para eso estamos desarrollando que se llama nuestra ventaja cognitiva con eso también quiero decir que voy a decir cosas que pueden chocar pero esa le da esa le da bien voy a comenzar bueno eh ya me han presentado aquí estoy yo ya este es eso yo tengo bastantes estudios ya eh a mí me gusta decir que la mejor forma de de presentarnos o de ser una carta de presentación es que me googleen ya si me googlean ya me van a encontrar y ahora también me van a encontrar en inteligencia artificial ya si ponen ahí mi nombre van a aparecer ya cosas ya poquito todavía pero voy a salir no porque eso es muy importante es muy importante de mis clientes hablo poco porque yo trabajo en innovación y la confidencialidad es importante ya eso también lo aclaro fundé dos empresas está el consultín y los somos soy miembro de la academia ecuatoriana de ciencias de la ingeniería pertenezco a muchas organizaciones con el taleti y también tengo unos blogs que tienen una altísima tasa de consulta porque hablo mucho de innovación el que vaya a buscar esos blogs se le voy a hablar de cómo instalar un ERP o instalar un CRM y decir que eso es innovación no lo van a encontrar van a encontrar innovación pura ¿Vale? Bien. Avancemos un poquito más en lo que yo quiero hablar hoy. Voy a partir con una idea. El cambio verdadero no siempre implica romper las cosas. A veces hay que expandir. Si ustedes miran todas las empresas sólidas a lo largo de la historia todos decimos es que son empresas que cambian, se adaptan. Pero si uno es con los directivos, ellos no cambian. Ellos tienen muchas más cosas. Por ejemplo, ellos usan, por ejemplo, diferentes técnicas de gestión organizacional porque satisface un beneficio muy obvio. Sacar rentabilidad de negocio. Por ejemplo, cuando se bajan el salario es porque van a ver, van a tratar de transmitir a sus directivos y colaboradores que están haciendo algo y van a motivar para que la gente sea más productiva y si es más productiva aumentan las utilidades. Es un beneficio. De forma análoga, empresas jóvenes muy antiguas, sus directivos cuando se ha conversado con ellos de manera muy seria y cuentan su estrategia profunda, no hay cambio. Hacen lo que saben hacer y lo hacen siempre de manera continua. Tesla compra, vende empresas. ¿Ya? Y si algo no le gusta, despide gente. Y si algo le gusta, lo contratan la fuerza. Brutalidad organizacional. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver continuamente. Lo que ocurre es que muchas veces a nosotros nos gusta la novela. Y eso hace que no nos fijemos en detalles. Como por ejemplo, que el cambio verdadero no implica romper, sino expandir. ¿Por qué? Las personas somos dinámicas y no rechazamos el cambio. Ningún ser humano rechaza el cambio. Nadie. Nadie. Lo que rechazamos es no ver beneficios, que es muy distinto. Es muy distinto. ¿Ya? Quienes piden el cambio, lo piden para que otras personas hagan lo que ellos o ellas quieran. ¿Ya? Oye, te pido el cambio para que seas más productivo. O si es una relación de pareja, oye, tienes que adaptarte a mí porque yo soy así. ¿Ya? Etcétera. Pero nunca es el autopliegue. Y tercero, vamos a usar la aérea de la inteligencia artificial. Estamos consolidando nuestras zonas de conflicto. Pero eso es. Porque la inteligencia artificial nos está diciendo, expándela. Ahora tienes la oportunidad de expandir. Bien. Veamos un poco qué tiene que ver con esto en el mundo empresarial. Y me voy a remitir a la gestión del cambio. Que es donde yo más he visto que se habla de salir de la zona de confort. ¿Ya? Y hay varios modelos acá a lo largo de mi historia. Muchísimos. ¿Ya? Muchísimos. A lo largo de mi charla, si bien hoy voy a estar hablando de zona de confort, van a haber muchas recurrencias a los temas de gestión del cambio. Porque es donde mejor se visualiza esta parte. El problema de todos estos modelos, de todos los que he visto aplicados y en literatura científica, es que abordan el cambio como si fuera algo rígido y secuencial. Y en realidad, lo que generan es una ruptura brutal de las zonas de confort. O sea, cualquier psicólogo organizacional, bien profesional, te va a decir que eso es lo peor. ¿Ya? Ahora, no lo digo yo. Lo dicen también varios estudios. Y aquí puse lo que se dice del lado oscuro de estos modelos. El modelo Newell. Voy a destacar solamente lo que he remarcado. Es un proceso de congelar, cambiar y volver a congelar. O sea, te cambia para volver a ser rígido, pero en una nueva posición. No se prepara para el cambio dinámico que estamos viviendo toda la vida. Modelo de Kotter. Exige seguir ocho pasos. Exige. Es un mandato. Y si no lo sigues, no. Usted no puede estar en esta organización. Eso es un asesinato a la gestión del cambio. Limita la capacidad de adaptación a cambios no previstos. Porque hay que hacer ese proceso. Frustra y genera resistencia. Por eso también lo han tardado a reemplazar con otro. Como por ejemplo, el ADCAP. Que yo lo uso, ¿eh? Lo uso. Pero no lo uso como los consultores clásicos de gestión del cambio. Pero ¿qué ocurre? Obliga y desconecta a los empleados si no avanzan al mismo ritmo. Oye, si no sigues el ritmo de ADCAP, pues, oye, tú no estás para este proceso. Genera tensión. De hecho, hablar de cambio genera tensión. El modelo Kubler, que no es tanto de cambio. No es integral. Y no es para liderar el proceso completo. Es puntual. El Lean Change Management, que ha surgido como la respuesta a todo. En este caso, no se adapta a las dinámicas y comportamiento de cada organización y de las personas. Sigue el modelo si eres Lean. O sea, si tienes una organización que realmente funciona tan real, se podrá hacerlo. Y genera incertidumbre tensión. Y hay otro más, que es el modelo Breachers, que se olvida de las estructuras y habla de una secuencia estricta de cosas así. O sea, es rígido. Promovemos el cambio, pero de una manera rígida. Promovemos organizaciones ágiles desde estructuras rígidas. Y aquí sacó varias ideas. Primero, nos enfocamos en los colaboradores. Esos son grandes errores estos modelos. Nos enfocamos en los colaboradores y dejamos de lado algo imprescindible. La evolución y el cambio que se necesitan los directivos. Imponen el cambio en pasos rígidos. Quienes lo aplican son súper rígidos. Se crean nuevos status quo. Cuando terminan los procesos de cambio, aquellos que terminan, no todos terminan. Ni hay estudios que lo valen, que digan que el 100% de los procesos de gestión del cambio terminan en una cultura deseada. Eso hay que decir. Todos dicen, vamos a iniciar un proceso de cambio. ¿Pero por dónde voy? No está claro. Algunos hablamos de cultura deseada. Pero al final todos terminan con un nuevo status quo. Se reordenaron las fuentes de poder, las relaciones de poderse ordenar. Lo otro, ven a las personas como un recurso o un activo. Oye, si no cambias, entras. Todos dicen, sí, sí, hay que empezar de cierta manera, etc. Pero al final, si después de un tiempo no entiendes la importancia del cambio, porque no tenemos por qué entenderla, te van a invitar a algunas organizaciones a salir. Se olviden que somos humanos con recursos. Eso es muy importante. Somos humanos con recursos. Los consultores responsables suelen estar seguros en vender procesos de cambio, pero no producir cambio. Algo hay que vivir, ¿no? Y nadie habla del tema. Es algo malo. Desde esta idea también quiero comentar otra cosa, que es un modelo más personal. Que también para entender por qué es importante este cambio. Porque tampoco estoy diciendo no hay que hacer el cambio, sino que hay que hacerlo de forma inteligente, de forma smart, de forma innovadora. Y aquí les pongo una imagen bien característica, en donde acá tenemos un proceso de cambio clásico entre A y B. El punto A es mi situación actual, que debo entenderla muy bien. Yo que vengo al mundo de la innovación, voy a usar una frase de Einstein. Einstein decía, nunca te enamores de lo que estás viendo, del problema. Enamórate de los entresitos del problema. Acá es aplicable algo equivalente. Hay que conocer por qué la cultura es así. Por qué las personas se comportan así. Y muchas veces vamos a encontrar que hay fundamentos. Yo una vez experimento en un semáforo. Yo he estado en muchos países. Y yo sé que durante mucho tiempo que en Europa, si tú tienes un semáforo en rojo, la gente se detiene, aunque no esté pasando nada. En Latinoamérica nos tiramos. ¿Ya? Yo una vez le pregunté a una persona que cruzaba en verde, llegaba y se tiraba. O sea, teníamos rojo los peatones y cruzaban en verde. ¿Tú qué te dirías? ¿Cómo te dirías? Aquí las cosas son así. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, es una cultura que tiene sus características. Y otro me dijo una cosa muy particular. Me dijo, es que si yo paso deprisa, como aquí nadie respeta los semáforos, es más probable que no pasen vehículos cuando a mí me ponen rojo o cuando me ponen verde. Entonces, quiero ir con esto, que es bueno analizar por qué una cultura es así. Nosotros llegamos a criticar las culturas. Nunca indagamos por eso. El punto B es el punto de llegar. ¿A qué queremos llegar con el cambio? O con este proceso de cambio. ¿Una cultura deseada? ¿Una estructura organizacional revitalizada? ¿Fortalecer mis tradiciones? Eso es clásico. Y el paso de A a B se hace con estos modelos que mencionaba antes. ¿Una cultura? Porque uno dice bien, llegamos a lo que queríamos conseguir. Ahora vamos a dar el salto a lo que queremos hacer en el futuro. Y ahí no hay nada. No hay nada en crítica. Yo sí les puedo decir, y yo cuando hago este tipo de procesos, yo siempre les digo a los clientes, oye, vamos a llegar al B. Pero cuando llegues al B, ahí va a empezar lo bueno. Y la verdad es que les gusta mucho. Por eso, claro, hemos tenido tantos consultores en gestión del cambio, que me venden muchas cosas, y me hacen llegar a un estado B que nunca sé cuándo lo consigo, me ponen indicadores métricas, charlas muy bonitas, con el ADCAR, el otro, el otro. Pero yo quiero a partir de ahí hacer cosas. Porque yo me cambio para eliminar impurezas de mi organización, y cuando la tenga más depurada, quiero avanzar. Y nadie se pregunta cuál es el punto C. Es decir, cuando consiga el nuevo estado B, ¿a dónde? Y ahí nuevamente, esto es salir de la zona de confort, si no lo sabemos gestionar, es un asesinato empresarial. Y por eso se habla un poco de esto. Bien. Otra idea. Los modelos antiguos forjan resistencia. Los nuevos son caminos de adaptación. La transformación estratégica sostenible, porque estamos hablando de transformación estratégica, requiere una visión que evolucione junto a las personas y sus capacidades, y aproveche y fortalece considerada resistencia. Hace poco trabajaba con un cliente, y me decían que aquí la gente es súper dura, como que no cambia. Y yo hablé con ellos, y me contaron, no, es que es una empresa, no somos duros porque es un negocio duro, duro. Y nuestra resistencia, no es que somos resistencia, analizamos mucho la situación, porque si cometemos un riesgo, afectamos la operación del negocio. Y por eso tardamos más y nuestros gerentes se desesperan. O sea, ¿tú te resistes al cambio? No. Estamos atentos al cambio, pero cuidamos mucho y pensamos mucho la cosa. Hoy día se habla mucho de pensar rápido. Sí, está bien, pero hay procesos, organizaciones, en donde las personas son muy responsables, y no nos damos cuenta, y son más reflexivas. Cuantitativas y cualitativas también, son más reflexivas. Entonces, lo que era una resistencia, lo que parecía ser una resistencia, es porque hay que pensar. Y hay otro caso también. Hay empresas que dicen, no, que la gente no quiere hacer cambios. No. Lo que conversan con ellos dicen, es que aquí cambian gerente cada cuatro meses. Y cada vez que llega uno, es borrón y cuenta nueve. Muy latinoamericano. Europeo también. Entonces, ¿para qué me pongo a pensar más cosas? Si es que llega uno, me va a decir, no, no, lo que estabas haciendo, como era del anterior, es malo. Entonces, el proceso de cambio ya no es cambiar a las personas. Es hacer un contrato laboral que garantice que los gerentes estén por lo menos un año. Para que las cosas fluyen. ¿Ya? Pero eso asusta. Asusta. Porque estamos hablando de cosas que no se hablan. Cuando la transformación es, digamos, estratégica y queremos que sea sostenible, tenemos que abordar el tema de que no vamos a romper la zona de confort. Y aquí empieza lo importante. Vamos a ampliar. Porque las organizaciones han crecido. Y la pandemia mostró algo. Las organizaciones se adaptaron. Las personas nos adaptamos. Y luego buscamos una zona de confort que también terminamos agobiados por la pandemia. Y también nos aprendimos. Como dije al inicio, la UNESCO investigó a muchas personas en redes sociales. Y se fijó que muchos que decían, qué lindo la pandemia, ahora estamos encerrados, nos vemos más en casa. El cielo se ve celeste. Porque no hay coches. Es decir, a la primera de salir a la calle, toman el coche y se ponen a contaminar. O sea, tampoco somos lógicos. Y eso se observa mucho especialmente los que promueven el cambio. ¿Por qué? Porque se trata de una entusión progresiva de lo que está haciendo una organización con personas que aportan recursos como humanos. Porque van a acompañar el ritmo de la organización. Y, obviamente, de las personas que le constituyen. Para ello, para que sea sostenible, dos ideas puntuales. Hay que arreglar innovación continua, en donde hay que ampliar la zona de confort. Aquí les va a contar a quienes sean empresarios y estén pensando en contratar constructores en innovación. Se van a encontrar con que todos les van a decir, salga tu gente, la zona de confort. Busquen aquellos que digan, no, 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 déjame comprender lo tuyo. Y ahí vamos a ver cómo expandir la zona de confort de tu empresa. Para que todas las personas vean que dentro de la empresa, sus zonas de confort van a crecer. Puede ser a través del salario, con beneficio, o porque están cómodos. O porque le dan ciertas garantías. Entonces, mi zona de confort personal. Y, ojo, las zonas de confort son personales. Eso es algo de todas las empresas. Lo que yo estoy hablando es ampliar la zona de confort. Laboral, donde las personas pasan ocho horas metidas dentro. Y decirles, tu zona de confort, que durante ocho horas va a estar coincidiendo con la zona de confort de la empresa. Queremos que veas que puede crecer tu zona de confort. Y eso es lo que quiero hablar hoy en día. Y para ello, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy útil. Porque, obviamente, no reduce el estrés. Tampoco necesito grandes cosas. Porque muchas personas nos estresamos mucho buscando información. Las organizaciones son muy intensivas en información. Hacer un informe, buscar datos, etc. Buscar en base de datos, etc. Ir a conferencias, conversar con clientes. Pero la inteligencia artificial, como los datos, consume cosas, no reduce el estrés. Y eso es un cambio. Minimizar la resistencia. Todas las personas abrazamos la transformación cuando no sienten que van a perder su seguridad. Un aspecto crucial en la época post-COVID y en la geopolítica 2.0. Porque pasamos del COVID a una situación de tensión global en este minuto. En el cual no sabemos lo que va a pasar por una guerra en Ucrania. Ahora hemos leído que Corea del Norte está mandando tropas a la frontera ucraniana. Se está armando todo el bloque asiático, está haciendo cosas. Los chips se están acabando en el planeta. Hay crisis hídrica, con lo cual ya hay países que están cortando la luz. No va a haber internet. El mundo digital se nos va a reventar, etc. Y son estrés que la gente ha aprendido a vivir con. Voy a hablar de tres caminos contemporáneos de adaptación para enfrentar cómo ampliar esta zona de paz. Voy a hablar de cómo irrumpe la inteligencia artificial. Voy a hablar del impacto de la inteligencia artificial en la zona confort. ¿Cómo vamos a seguir soportando la innovación con este discurso asesino de sal de tu zona confort? Y vamos a ver un enfoque alternativo. Voy a hablar de que los jefes van a seguir existiendo, nos gusten o no. Y muchos de ustedes van a ser jefos, ya lo saben. Y vamos a ver el rol de los líderes. Respecto a la inteligencia artificial, no es el enemigo. Es el miedo a lo desconocido. La IA es el aliado en el confort. Hay mucha gente que se le está diciendo, es que si no aprendes inteligencia artificial, te vas a morir. No. Son más útiles los mensajes de decir, usa la inteligencia artificial para terminar tu trabajo antes. Eso sí se lo va a comprar cualquier persona. Hay que expandir la zona de confort porque permite integrar la inteligencia artificial de manera natural. Sin ansiedad ni sin miedo. ¿Qué es lo que se ve? La inteligencia artificial está redefiniendo el ritmo de adaptación y aprendizaje en todos los sectores. Pero eso ha pasado siempre. Pasó cuando salió Excel. Nos cambió la velocidad. Con la locomotora. Y sucesivamente, si vamos mirando hacia atrás. Su llegada genera incertidumbre y desafíos que requieren una nueva manera de gestionar el cambio. Obviamente. Ya no va a ser lineal. Va a ser cuántico. Va a ser multirelacional. No lo sabemos todos. ¿Qué beneficios tiene usar este discurso de ampliar la zona de confort? Que vamos a integrar la IA para no generar temores paralizantes. ¿Ya? Y eso es muy importante. Si empiezo a introducir la inteligencia artificial con los viejos discursos de cambia, de manera, intégrate, sé moderno, sé innovador. Acuérdense. Las personas subsisten. Las empresas pasan y vienen. Aunque las personas estamos de paso en las organizaciones, muchas veces las personas duramos más que las empresas. El promedio de vida del ser humano es mayor al promedio de vida mundial de las organizaciones. Es una estrategia que permite a los empleados adoptar la tecnología de manera natural. ¿Por qué? Porque les explico que van a ganar. No es lo mismo decir harás mejor tu trabajo que te vas a ir más temprano si usas tecnología. Especialmente inteligencia artificial. Yo creo que si se lo digo a esa hora, todos felices. Es decirles a todos ustedes, díganme, ¿qué dirían? Pues vamos a usar la inteligencia artificial no para trabajar más que antes, o ser más competitivos, sino para irnos antes. Y si queda tiempo libre en la jornada, les dejo que creen, los que quieran. El reto se puede. Cambia completamente la situación. No hay que empujar. Hablemos de la innovación. Sigamos soportando la innovación. Yo soy doctor en proyectos de innovación hace 30 años. Y que diga eso, soportemos a la innovación en un sentido casi negativo, es porque lo he visto muchas veces. Mucha gente, la gente habla de innovación sin tener idea de lo que está hablando. Y no digo que yo sea un experto. Yo siempre digo, la innovación es una profesión. No es una consultoría. Es una profesión hoy en día. Tiene 100 años de historia de innovación. Pero ante esta era de cambiar el discurso, tenemos que hablar de la verdadera innovación que surge cuando nos atrevemos a crear desde un espacio de confianza. Como parte de mi vida laboral, hemos hecho muchos estudios de culturas de innovación. Y podemos tener muchos indicadores empresariales positivos. Muchas sesiones de Design Thinking, muchas sesiones de Lean, muchas sesiones de QFD y todas estas herramientas que han existido o que han estado de moda en la innovación. Y al final del cuento, personas innovan cuando hay confianza. Fíjense en qué. Puedo decir las cosas tranquilos. No me van a mirar raro. No me van a copiar la idea. La empresa va a proteger mi idea. Va a decir siempre que es mía. Tengo una estabilidad laboral. No estoy metido en innovación porque si no la empresa quiebre y no es competitiva, sino que estoy en innovación porque ya sé que es competitiva. Y yo soy parte de esa competitividad, etc. Un entorno seguro. Fomenta en nuestros cerebros una oxigenación neuronal. Y no es broma eso. Los estudios neuronales dicen que todos los... Todas las dinámicas de innovación, si no aportan a oxigenar el cerebro, y no es broma, no sirven. Por eso, un entorno seguro mantiene nuestro cerebro oxigenado, para decirlo de una manera más sencilla, sin estrés. Y eso comenta la creatividad, la exploración responsable, e impulsa una innovación, una evolución contigo. ¿Qué es lo que se ve hoy en día? Cuando queremos... Aquí lo que estoy hablando es una cosa bastante intensa, que es innovar la innovación. ¿Qué es lo que vemos? Una narrativa tradicional, que dice sal de tu zona de confort, o te lo dije, hazlo, porque si no, no innovas. Es decir, eso es negativa. Y lo otro es una innovación desmedida, desbocada, sin humanos. O sea, es más importante aplicar design thinking, o lean change management, o scrum, que no son exactamente cosas de innovación, pero estoy hablando como se dice hoy día en la calle. Pero todos esos los hacen personas. Y son herramientas que surgieron para conectar personas. Pero no, predomina más el proceso de cómo hacerlo, de entender que esas son herramientas para que las personas creen cosas. Y al final termina siendo una actividad en la cual aplicamos linealmente la innovación, cinco pasos de esto, ocho pasos de esto, nueve pasos de esto, y frenamos la creatividad. Que es la base de la innovación. Ojo, creatividad es la base de la innovación. No es lo mismo que innovación. ¿Cuáles son los beneficios de este discurso? La innovación florece cuando las personas se sienten seguras. Para experimentar, sin temor a fallar. Pero hay un estudio también que dice que es muy importante que la experimentación es responsable. No hay que experimentar con personas que piensan que es algo a la ligera o tienen un comportamiento profesional mediocre. Se hizo un estudio del año 2019. Y otro, que la innovación tiene recursos para que la integración de personas en los nuevos futuros empresariales sea progresiva y sin fricciones. ¿Por qué? Porque la innovación integra, va ampliando los beneficios de las personas. Las zonas de confort no están mejorando solo una empresa. El problema es que no lo tenemos claro. El cambio empieza cuando los líderes también se atreven a crecer. Los líderes deben ser pioneros en la expansión de la zona de confort. Para quedar a sus equipos en la transformación. Y aquí, ¿qué es lo que ven? Voy a pensar en el rol de los líderes en el futuro. Bueno, a los líderes les encanta pedir el cambio. Hasta que tú les dices, bueno, ¿y tú qué cambiaste? No, es que yo estoy leyendo un nuevo libro. En realidad, los líderes no cambian. Son acumuladores de tendencias. Y cuando dicen, no, que ahora vamos a aplicar este nuevo modelo, es porque su hábito es tomar lo último que te suena de moda y lo entienden, porque si no lo entienden no lo aplican. O sea, dependemos, somos dependientes de sus capacidades cognitivas, que no es lo mismo que sus capacidades directivas, y le seguimos. Entonces, el cambio, primero, hay que entender que no es de los colaboradores, sino de los jefes, que siguen siendo iguales a nosotros, son empleados, salvo los propietarios. Y los líderes no son modos de expansión. Ellos están protegiendo su espacio y su ascenso en la estructura de organización. Eso sí, marcan el ritmo y el tono, pero muchas veces no lo ejemplifican. Ayer, antes ayer, hablaba con un gerente de recursos humanos, una empresa que hace 3.000 personas, y me decía, ¿qué problema que tengo? Que yo, la gente quiere cambiar, transformarse, pero cuando miran para arriba, dicen, arriba, llega tarde a las reuniones, no toma nota de las cosas, nos manda unos correos súper duros. ¿Para qué me preocupo de cambiar? ¿Cuál es el beneficio de ampliar la zona de confort? Que la verdadera transformación estratégica se logra cuando los directivos muestran disposición para adaptarse. Que eso tiene faena. Y los empleados siguen la senda que sus directivos como líderes positivos trazan, no los líderes negativos. Porque, ojo, hoy día ya se ha estudiado, hay líderes positivos, líderes negativos, y liderazgos positivos, y liderazgos negativos. Yo hablo siempre de los positivos. ¿Y qué gano con todo esto? Ustedes dirán, bueno, muy bien el discurso, los casos que está contando este señor, el señor Stey, Christian, pero ¿qué gano? ¿Y cómo lo hago? Eso también es muy importante. Primero, la clave no está en ronja, está en saber cómo crecer. Lo saben los niños. Los niños van creciendo, van asimilando informes. Y lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque las verdaderas transformaciones se sustentan en un equilibrio entre seguridad y exploración versus incerteza y disrupción. Y esto que parece una frase muy, para ponerla en un tuit, ponerla en redes sociales, ya se decía hace 100 años atrás. El problema de que una empresa crezca, se transforme, porque esto es la transformación, no es nuevo, es que las empresas piensan que todo es seguridad y exploración, pero hay más factores. Entonces, combinar seguridad y exploración, porque eso hay que garantizarlo, pero contrarrestarlo con la incerteza y lo nuevo, la disrupción. Segundo, remover las creencias es un desafío. Cambia la perspectiva de que el cambio solo ocurre al romper el confort. Pero más allá de eso, hay que apostar por la creencia de crecer en una organización. Que eso ya lo escuchamos, pero nunca repetir el error de querer cambiar las creencias personales. Hoy, por ejemplo, en el mundo de la innovación, cuando se habla de gestión del cambio, ya no se busca la homogeneidad. Y de hecho, les voy a decir, un asesino en la innovación es que todas las personas las mandemos a capacitar en los mismos dos cursos de toda la vida. ¿Saben cuál? Lo he mencionado. Design Thinking y Agile. 10.000 personas haciendo el mismo curso y diciendo a 10.000 personas que apliquen eso. Matamos la innovación. La hicimos pedazo. ¿Por qué? Porque queremos hacerles pensar a esas personas a través de unos cursos de innovación que además son muy simples y muy masivos de que tienes que cambiar tu creencia y cómo es el mundo. No, es que sí estoy diciendo porque las creencias son personales y las empresas deben tenerlo clarísimo. Psicólogos organizacionales, sociólogos organizacionales lo van a decir. Otra cosa es que no les prestan atención. Y tercero, las empresas que expanden la zona de confort prosperan en un mundo acelerado, van a prosperar en un mundo acelerado por la inteligencia artificial. Obvio, asumen tareas más complejas y creativas sin necesidad de abandonar lo que ya se domina. De hecho, las empresas que están siendo muy exitosas están usando la inteligencia artificial para hacer en menos tiempo lo que ya domina. No para cambiar lo que hacen, que es muy distinto. Porque uno puede tratar de hacer cambiar cosas que ya dominan. Y ahí está la esencia del negocio. Acá, lo primero que hace es estudiar qué domino y qué debo hacerlo, seguir haciéndolo súper bien. Sobre la inteligencia artificial será mucho mejor y probablemente más rápido. Pero además, estas empresas están integrando capacidades nuevas para que sean sinérgicas. Es decir, comenzar a generar nuevas capacidades. Hoy día el error es que a la gente le decimos sal de la zona de confort pues necesito que cumpla cierta lista de capacidades. Esas son las que sacaron probablemente de un listado de hace cuatro años atrás del Foro Económico Mundial. Ser adaptativo, ser resiliente, y hay estudios que dicen que la mitad de esos son imposibles en un ser humano. Yo tomo uno de ellos, la resiliencia. La resiliencia se le puede pedir a un soldado peleándolo en una trinchera y que no puede irse. Eso es resiliente. Un empleado ni es un soldado ni está en una trinchera. ¿Ya? Va a pensar, tomar decisiones, se tiene que ir con su familia, tiene otras preocupaciones, etc. pero nos gusta decirle a los clientes o nos gusta decirle a nuestro jefe o a nuestro empleado este ser listado que dice que son las nuevas capacidades, las nuevas habilidades blandas según el Foro Económico Mundial. Todos nos aplaudan. Pero es otra historia. De que funciona o no, es otra historia. ¿Cómo conseguimos estos pasos? ¿Cómo introducimos esta idea de expandir la zona de confort? Implementar cambios graduales, obviamente, pero cambios graduales no siguiendo los modelos de vamos pasito a pasito, tipo Lean Change Management que dice vayamos ciclo a ciclo aprendiendo. No, no. Empieza a entender a las personas por qué las personas se relacionan así en estos momentos. ¿Por qué pasa esto que aparentemente nos gusta? A lo mejor es bueno y hay que reforzar. Hay que empezar con esos pequeños pasos de la situación. Fomentar la seguridad y el aprendizaje. ¡Ojo! Aquí también nosotros somos también somos coercitivos en el aprendizaje. Contratamos personas según cierto perfil y después le decimos no, es que tienes que aprender nuevas cosas. Espérate. Me pediste esto y me hiciste unos test muy raros para que yo domine esto. Sean habilidades o conocimiento, pero me dicen que haga más cosas. Está en mi salario. ¡Ojo! No es malo que un empleado diga eso. Los ejecutivos lo dicen. Cuando a un ejecutivo le piden más funciones, muchos departamentos de recursos humanos y le dicen sí, te vamos a pedir más funciones o más responsabilidad y este va a ser tu bono. A los trabajadores le decimos haz más y te voy a aplaudir. A ver, ¿no les parece injusto? Es la innovación aplicada a la gestión del cambio porque uno se preocupa de este tema. Luego hay que innovar la gestión del cambio. No hay más que decir. Creo que está clarísimo. Hay que innovar la gestión. No hay nada más tieso. No hay una cosa más como las férulas de yeso cuando uno se fractura y te ponen un yeso acá en un brazo que se entablillan. Más duro que un proceso de gestión del cambio. Y si hablamos a veces con los consultores son muy pocos los consultores que son flexibles, que adaptan los procesos de gestión del cambio a las cualidades de la organización. ¿Y por qué digo estos tres pasos? Porque el verdadero desafío no es salir de la zona de confort sino expandirla para que el cambio y la innovación se conviertan en parte integral de la cultura organizacional. Y no lo digo yo sino Clayton Christensen. Uno de los tres gurús que yo considero del mundo de la innovación empresarial. Ya hablemos un poquito de innovación cuando la zona de confort se expande el universo de posibilidades se ensancha. Imaginemos una zona de confort empresarial que nos invita a ver el futuro como un proceso continuo y sin límites a mi crecimiento dentro de una organización. No necesariamente dentro de que me digan dónde voy a crecer. Beneficios. Hay una visión de expansión no de ruptura. O sea, estoy evolucionando, estoy expandiéndome continuamente y no me doy cuenta. Estoy dentro de una transformación sostenible porque el crecimiento es saludadero. Justo ayer hablabas con un grupo de quince gerentes y el Cristian. Si conseguimos por fin después de tantas consultorías en cuestión del cambio que esto sea sostenible, escalable, tenga vida propia y la gente sepa que puede participar y cuando no quiere participar el proceso de cambio va a tomar bien la decisión pero siempre van a estar pensando que esta posibilidad de crecer sería genial porque le estaban mostrando el reloj X que generamos específicamente para ellos. ¿Y por qué? Porque promovíamos el apoyo y la confianza. El área de recursos humanos estaba en este caso implicadísima e involucrada también. Las dos palabras que hoy día son implicada e involucrada. ¿Qué otros beneficios? Hay un enfoque en los directivos. Los líderes son parte de este proceso. Ya no voy a decir que los líderes los directivos son los líderes que dirigirán el cambio. Los líderes van a ejemplificar el cambio. Y se produce lo que yo llamo innovación cosa que es en fondo un juego de palabras. Es una metáfora de que existe una zona de confort 4.0 el que quiera ponerle 5.0 6.0 7.0 o X.0 da igual es pensar en una zona de confort nueva que nos invita a soñar con el crecimiento constante y sin lenguas. Y con esto cierro mi presentación del día de hoy con una frase de un biólogo o será una eminencia mundial en todo lo que es desarrollo organizacional o biólogo pero observando investigando el laboratorio descubrí un fenómeno muy interesante fenómeno autopoyético en las organizaciones cuando entraré en materia ahora pero una vez le preguntaron Bertón hazme la innovación porque a todos a todos los gurús siempre le preguntan defineme innovación para poner un titular bonito o que algunas personas pongan ahí en sus charlas frases frases bonitas como la que puse Clayton Christensen porque siempre hay que poner en esta charla si no van a decir que aburrido no dijo charlas para tuitearlas ¿ya? y no respondió dijo ¿saben qué? muchos venden la innovación de la boca para afuera no tienen idea y son muchos yo que llevo 30 años metido también y es fácil detectar pero acotó algo muy importante esta persona Dijo lo más importante de la innovación es lo que se quiere conservar ahí está la cara por eso la innovación tiene todo de transformación eso la convierte la innovación en un proceso de transformación en estrategia porque hay un cambio pero esto siempre tiene que ver con aquello que se quiere conservar no olvidemos esta frase porque es la esencia de entender la importancia de expandir la zona de confort porque van a haber muchos actores que se van a querer quedar o están ocultando el querer quedarse o que se van a quedar en sus zonas de confort mientras a otros fuerzan a hacer y porque la zona de confort es algo íntimo personal nadie me puede venir a decir que debo salir distinto es decir quiero que tu zona de confort crezca en mi empresa en mi organización en mi proyecto muchas gracias a todos los presentes y nuevamente gracias a este espacio de charlas en el cual estamos hablando que son cuatro episodios esta es la segunda charla en la cual estamos hablando de esta mirada realmente disruptiva de la transformación digital y que espero a lo mejor no con la mía vean la anterior o esperen las siguientes dos que vienen les produzca remueva algo cierto en sus creencias y ideas porque cuando hablamos transformación digital no es un proceso tecnológico no es la compra de tecnología sino que como dije yo la transformación digital nos va a llevar a un paso B a un estado deseado pero ahí empieza la buena gracias quedo atento a vuestras preguntas muy amable Cristian pues muchas gracias invitamos a todas las personas que pongan sus preguntas en el chat público sin embargo me mandaron un par interno así que te las voy a comentar uno a una primero preguntan si se sabe que no funciona la obligación de salir de la zona de confort ¿cuál crees que es el motivo de que siga hablándose de esto? ah primero que es buen negocio vende es emocionante decir sal de la zona de confort vende y lo hemos escuchado yo lo llevo escuchando 35 años y creo que venía de antes he encontrado ya libros más antiguos que ya se hablaba de eso creo que es un buen negocio es un buen negocio ¿ya? pero también lo otro es porque desconocemos cómo somos las personas ¿no es más fácil categorizar a las personas como un recurso que lo puedo amoldar y le paso a esa persona la responsabilidad que se amolde pero que se amolde lo que yo quiero que tratar de decir oye yo tengo personas seres humanos que después de las 6 de la tarde se van se van a su casa y no tienen por qué seguir pensando en mi empresa ¿ya? ponerse la camiseta ya la han tenido puesta 8 horas y ahora le va a decir ponte la camiseta el fin de semana porque hay que trabajar en un proyecto a veces hay que decirlo y a veces no ¿por qué no? ¿por qué no se habla de avanzar o hablar de ampliar la zona de confort? porque es más complejo y la complejidad asusta ¿ya? yo he compartido esta idea con algunas personas que sí trabajan en proceso de gestión del cambio me dicen ¿sabes qué, Cristian? es que eso implica pensar mucho ¿ya? y los que somos consultores comúnmente replicamos nuestros clientes nuestra pobre experiencia pasada son muy pocos los consultores que estamos reflexionando y construyendo cosas nuevas entonces pensar es difícil y esto implica pensar y las empresas también son cómodas oye dime lo que tengo que hacer y mientras más lo pueda ver en una línea mejor pero si tú te empiezas a poner no, es que hay que hacer esto primero ah, no, no, no eso es teoría ojo cuando la gente tiene que pensar piensa que es teoría aunque le estés contando el caso de Google que es una red multidimensional de cambio todos te dicen mira Google hizo cuatro pasos ¿ya? es por eso un problema de vende es decir sal de la zona de confort otra es porque comenzar a hablar de expandir la zona de confort implica algo muy difícil en el día a día pensar pensar ¿ya? y luego también porque conlleva un tercer efecto que es así lo he visto y voy a remitirme al ejemplo que daba pasar del paso A al paso B y al paso C es que cuando pasas del paso B al paso C nuestros trabajadores se vuelven más astutos más creativos eso yo lo viví cuando llegué a España hace muchos años atrás yo llegué como buen chileno a España en Chile el día viernes hoy día han cambiado las cosas pero lo voy a ilustrar y voy a exagerar un poco de la situación no ocurre siempre así pero lo voy a exagerar para que se entienda cuando llegué a Chile tuve un trabajo cuando yo llegué de Chile a España para hacer mi primer doctorado empecé a trabajar en una empresa y llegó un viernes un día un viernes y el jefe dice oye ¿sabes que tenemos unas cosas que no hemos terminado ¿cómo lo hacemos? yo como mentalidad latina nos quedamos hasta más tarde no hay problema yo ya estaba dispuesto a llamar a mi familia me voy a quedar un rato más etcétera y escucha a mis compañeros españoles jefe problema suyo usted no supo coordinarnos ahí empecé a descubrir que a veces tenemos más miedo a este tipo de cosas y por eso expandir la zona de confort es distinto ese caso es un caso evidente expandir la zona de confort oiga yo ya di en mi empresa mi jornada laboral lo di todo ahora que no estemos cumpliendo no es por mí porque la pregunta que viene a continuación del jefe ¿yo estoy atrasado o no? o que el cliente pidió más no, el cliente pidió más se anda a hablar con él y dile que el lunes o martes se lo entregamos ¿ya? todo así de simple ¿ya? entonces esas son cosas por las cuales uno llega a entender una manera muy sencilla ¿por qué no se habla de expandir la zona de confort? gracias Cristian continúo dice ¿cuántas empresas han aplicado este cambio o estrategia de promoción del cambio? nos preguntan desde Colombia bueno a ver no lo dicen no lo dicen ¿ya? son pocas son muy pocas ¿ya? de hecho esta charla y este tema por ser parte de Rubicón estamos hablando de temas de punta probablemente en un año más ya van a salir estudios al respecto y de hecho estamos levantando información o sea si uno hace un barrio rápido nadie está hablando de esto creo que seremos los primeros en Rubicón que vamos a plantear esta mirada innovadora sobre la gestión del cambio y la transformación organizacional y digital casos particulares si los que he mencionado en algunos clientes si hemos podido aplicarlo porque también hemos tenido que entender en algunos casos que los clientes quieren seguir hablando salir de la zona de confort también implica para ellos cambiarles su discurso cambiar el discurso al directivo porque el directivo se ampara en un discurso ¿ya? y a veces nosotros mismos decimos ¿sabes qué? no vamos a hacer más cosas nos vamos a limitar a lo clásico que termina siendo efectivo porque el proceso de reflexión fue el profundo ¿ya? el proceso que hicimos nosotros de reflexión fue vamos a pensar en expandir la zona de confort pero luego al momento de llevar un proceso de cambio al operativo decimos no sabes que en tu caso no vamos a aplicar la expansión vamos a irnos al modelo tradicional y funciona ¿ya? entonces la pregunta es el dato es desconocido ¿ya? o mejor dicho se podría comenzar a levantar información pero si uno sale a mirar las empresas y uno conversa con consultores están haciendo el proceso tradicional Cristian tengo una última pregunta dice aquí mencionaste que hay que innovar la gestión del cambio ¿podrías profundizar un poco más en este tema? ok ok yo quiero decir que la innovación es no solamente mejorar lo que está mal eso puede ser mejora continua ¿ya? sino que también implica mejorar lo que estoy haciendo bien cuando yo hablo de innovar la gestión del cambio incluso hago un llamado a los que están haciendo un excelente trabajo en gestión del cambio que como digo siempre son pocos la ley de Pareto seguro será un 20% del 100% de los que está hablando eso y claro cuando uno lo hace bien o entiende las cosas hay que innovar ¿ya? para que sea mejor cuando yo hablo de innovar la gestión del cambio es que la forma en que yo abordo mi acercamiento a la empresa para diseñar pero no para poner en marcha un proceso de gestión del cambio pasa por una reflexión previa ¿quiénes son las personas que están ahí? ¿por qué están ahí? ¿por qué necesitan llevar a un futuro deseado que es una cultura es una estrategia son unas competencias etcétera y construir y diseñar algo nuevo eso que acabo de decir no se hace ¿qué ocurre en la práctica? usted necesita ATKAR porque ATKAR es lo mejor lo dicen Pepito Juanito me engañó eso no es innovar pero introducir la reflexión constructiva introducir la comprensión profunda de la realidad entender el diseñar nuevas cosas sin imponer el modelo A, B o C es innovar y eso es lo que se necesita al hacer eso probablemente y eso sí yo lo puedo constatar por trabajos que yo y mis colegas hemos hecho salen modelos de gestión del cambio que no están en el listado que les presenté y que son igualmente efectivos pero raramente replicables ¿ya? porque lo que tienen la gracia de los primeros modelos que les presenté el ATKAR el Evin etcétera es que son generalistas sirven para todo para venderle ideas luego en la aplicación es otra historia ¿ya? entonces cuando hablamos de innovar la gestión del cambio es introducir la reflexión el diseño la creación de un nuevo proceso la construcción concreta de una realidad que muchas veces no se conoce porque muchas veces dicen no quiero producir un cambio pero cuando uno empieza a decir mira que hay varios cambios tú puedes llegar aquí acá y dicen no no es que yo quiero las competencias que me di que fui a una conferencia el otro día y un gurú dijo que había que tener estas competencias en las organizaciones yo quiero eso eso no es innovar es imponer innovar es decir miren si está bien las que dijo el seguro pero pensamos que usted necesita cuatro de esas no más porque la quinta puede ser o producir resistencia ¿ya? no se ríe cuando hablamos innovar es introducir en el trabajo este tipo de reflexión que si hay personas que lo están haciendo y también hay si personas que llegan a las empresas y le dicen usted tiene que aplicar ADCAP o si estamos más modernosos usted tiene que hacer un proceso de lean change management ¿ya? y probablemente nunca lo han hecho Cristian muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a alguien mira si acá tenemos bueno ya por la hora y estamos ya finalizando cerrando Cristian nada más quisiera hacerte una última pregunta que nos ayudara a saber adicionalmente si el resto de los compañeros tienen alguna duda si en algún momento requieren alguna información extra si de pronto necesitan que los puedan orientar ayudar a generar ese proceso de cambio organizacional cultura organizacional para poder hacer una transformación en innovación efectiva si se pueden comunicar contigo obviamente si es posible y pues como lo pudieran hacer nuevamente si no los puedes compartir creo que no hay más preguntas listo perfecto a todos los participantes si gustan unos momentitos adicionales para que puedan darle click allí a los contactos de Cristian puedan comunicarse con él igual desde la oficina Rubicom estamos muy agradecidos completamente pues contentos con toda esta iniciativa con toda esta información sabemos que es de altísimo valor esperamos pues que de igual forma sea aplicable para sus negocios y que puedan iniciar o puedan continuar con ese proceso de cambio dentro de la empresa y los invitamos nuevamente de igual forma a que puedan registrarse a nuestros próximos dos webinars venimos con un webinar en inteligencia artificial para la organización el próximo día miércoles a las 10 y 30 de la mañana hora Colombia Bogotá y el próximo miércoles siguiente tenemos arquitectura empresarial construyendo ya los planos de tu negocio así que muchísimas gracias de nuevo que tengan un feliz y excelente día a todos muchas gracias buen día buenas tardes y buenas noches según como nos vean cuando quede grabado todo hasta luego gracias